¡Suscríbete al canal! ¿Qué haces aquí? Quería comer contigo. ¿Quieres que me sienta culpable? Deja a esa chica. Me preocupo por Delfín. El gran Matié, don Perfecto, un caballero en todos los sentidos. Delfín queda como una tonta y no dices nada. Y encima le apoyas. Balsán es mi amigo, nos salvó la vida. ¿Cómo te acerques a mi marido? ¡Te saco los ojos! No me creo nada. Delfín es incapaz de hacer eso. Mírame, ¿dudas de mí o no? No, no. ¿Entonces quién? Es culpa suya. ¿Dónde estabas? ¿La conocías? ¿No crees que me debes una explicación? ¿Y si lo hizo él y le echó la culpa? ¿Con quién has hablado? ¡No pudo hacerlo! Alguien dijo que es muy probable que lo improbable ocurra. Muy bien. Lo sé. Lo sé. ¿Por qué? Lo sé. ¿No? ¿Por qué? Gracias por ver el video.